Amar a distancia puede ser una de las experiencias más duras y complicadas si no se consigue dar con la fórmula adecuada para sobrellevarlo. Los kilómetros se convierten en el peor enemigo de muchas parejas en todo el mundo, aunque para otras personas el amor a distancia es posible y puede servir para que esa persona se de cuente de que si la persona que está a su lado es la indicada o no. Para que exista amor ahí tiene que haber una relación, no sé si personal, para mí pues tiene que haber un contacto personal por lo menos de vez en cuando, no necesariamente un contacto sexual pero sí una relación interpersonal para que pueda existir el amor porque el amor es una relación. Que el amor a distancia se acuerdan y si tal vez se acuerdan de uno, ya, o ese amor a la distancia o bien por conveniencia. Usted sabe que el amor se vive y hay que vivirlo personalmente cerca pues para conocer las razones de la persona. La tecnología se ha convertido en el mejor aliado para este tipo de parejas. Entre las aplicaciones más utilizadas por parejas que llevan una relación a distancia están… Coppel es una aplicación muy semejante a la versión de WhatsApp online para parejas, la que cuenta con los mismos servicios pero está protegida por una contraseña. Blizz es otra de las aplicaciones más destacadas en esto. A través de ella puedes elegir tu música favorita para el momento, seleccionar qué ropa llevas puesta y ajustar tus preferencias sexuales. Skype se trata de la más sencilla y popular. Nos permite realizar videollamadas a través del ordenador o el móvil. Suite te permite compartir y descubrir ideas para hacer planes juntos y una vez realizados puedes añadir fotos o comentarios. También puedes hacer una llamada de teléfono o mandar un mensaje. El amor es un sentimiento que surge entre dos personas que se enamoran y establecen un compromiso mutuo. En ocasiones el amor dura muy poco, en otras dura toda la vida. Nuestra Miss Nicaragua es ejemplo de esto y hoy nos cuenta cuál es la principal clave para mantener viva la llama del amor en una relación a distancia. La relación a larga distancia es bien difícil por el hecho de que uno necesita contacto físico, o sea, necesitas agarrarle la mano, darle un beso. La relación se basa bastante como 50% en la parte sentimental pero 50% en ese contacto físico. Entonces es muy difícil pues, porque a veces estoy triste y quiero tenerlo al lado para darle un abrazo. No tenés a esa persona que te haga sentir especial siempre al lado. Una relación a larga distancia, si no tenés confianza, no funciona. Simplemente cuando alguien lo es todo, la distancia no significa nada. Con imágenes de Alan Mendieta y edición de Lisette Vargas, Cornelia Suárez de Sol a Sol. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!